Junto de Tuchel la tiene Shinji Kagawa, levanta la cabeza buscando a Gonzalo Castro, el balón dentro, el paradón ojo en quitar y en gol. ¡Gol! ¡Gol del Borussia Dortmund! Cierra los puños y lo celebra con rabia Thomas Tuchel, golpea primero el conjunto alemán en Anfield, todavía no hemos alcanzado el 5 de la primera mitad. Y ojo a esa descompensación defensiva del Liverpool, ya se vio en el partido de ida que intentaba aprovechar esas situaciones el Borussia Dortmund, pero ese día no había un hombre con la clarividencia de Shinji Kagawa. Condujo en contragolpe, después del error de Filip Coutinho, el envío para Gonzalo Castro, que ahora sí estuvo efectivo, a la primera no pudo Bameyang, salvó Miñolet, pero a la segunda aparece el armenio en quitarian para hacer el 0-1 y para poner... grave entre Coutinho y Moreno, luego en defensa para Papas Tato Poulos, para el griego, viene conduciendo James Finler en el enganche, Firmino le rodean tres hombres, esa ayuda defensiva le permite recuperar al Borussia Dortmund, ojo al cambio de ritmo de Marco Roy, sigue la acción individual, quiere jugar a la espalda de saco, va a aparecer a Bameyang, hay velocidad, le pega a Bameyang, golazo. ¡Y gol! ¡Y gol! ¡Y gol! ¡Y gol! ¡Azo! Del Borussia Dortmund a la contra, pum 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 para adentro, aparece en esa asociación Marco Roy y Pierre Emery Cobameyang, vaya entrada al partido, vaya puesta en escena del Borussia Dortmund, vaya puesta en escena del conjunto de Thomas Tuchel, que después de bordar dos contragolpes, pone a Liverpool contra las cuerdas, llega el segundo, lo firma Aubameyang, lo cocina Marco Roy, el Liverpool necesita como el comer, dos goles. Bueno, y con dos quedan eliminados, o sea que necesitan tres, el inicio de partido, como han salido, como esta puesta en escena. En el lado izquierdo, Coutinho, así que tienen algunas armas, John. La combinación, Emery Chon, Demac Origi, game on. Y con la otra arma, Origi up front, Liverpool works that ball right down the middle, es un muy bueno-paced Punch, ¡Suscríbete al canal! Marco Reus, who originally joined up with Borussia Dortmund as a 7-year-old in their academy. A monstrous goal just when things were looking so well for Jurgen Klopp and Liverpool. And it's set up by that man again. Homos, he steps into the midfield in possession. It's a very good run. Timed run by Marco Reus from outside to in. Just goes behind. Klein, he's not sure that he's there. Then when he has his chance to finish, he executes it to perfection. Just curling it around to the left hand of Mignolet. He's able to have players for, you have a game and then prepare them for a full week before the next game for a vast majority of the season. Milner, Coutinho, shot is in! And on the shortlist this week for the players, young player of the year in England, Philip Coutinho. Mignolet has kept the dream alive for Liverpool. And it's game on again, John. Moreno to Coutinho to Milner. Back to Coutinho. Very good finish. Curls it around. Low, hard pace. Giving Weidenfeller very little chance. See, he just uses a sliding hummus to guide that ball around to that corner. Very good goal. And as we're talking about possibility of no more... Center back who's on. The ensuing corner is headed in! Mamadou Sako! And Liverpool are a goal away! And remarkable scenes in Anfield! Still don't clear that near post, but this time it gets through. Love run blocks off Sako's marker. And he just nods into what looks to be almost an open goal. Can Liverpool come back 3-3? Game truly on. Line now. Rolled in for Sturridge. Trying to get it under control. Sturridge able to find Milner. Milner's cross. Lifted back post. And it's in! They've done it, Liverpool! Day on Leverett. Three goals in the final 25 minutes. Truly, truly remarkable stuff. It's a free kick with a really high line by Dortmund. When the ball does make its way to James Milner, was it a heavy touch? No, he digs out the cross. And it's Lovren at the far post! Sky above Ramos! shielded both for it, J recognise games. ps Ugh And it's close! Ch спасибо, J等' day clear and பட and bridging the cells. And it's broken! Gracias por ver el video.